Avance capítulo 2268, jueves 23 de diciembre, Raúl descubre que Fran y Coral están juntos y se enfrenta a ellos. Raúl descubre al fin toda la verdad, Fran y Coral están juntos, y no duden enfrentarse a ellos. Por otro lado, mientras Penélope sigue en el mismo punto, y se resiste a elegir entre Ismael y Santiago, Catalina acaba tomando una decisión sin temor a equivocarse. Por su parte, Medina descubre en el diario de Sonia una herramienta para conseguir que la psicóloga vuelva a abrirse al amor. Además, Benigna y Bici rechazan firmar el contrato, para frustración de Eusebio, y Guillermo consigue que vuelva la música al King mientras pone su vida en sintonía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.